Yo sé bien que andas diciendo, que no me quieres, que te enfada estar conmigo, también lo sé, pero escúchame un momento, para decirte lo que siento, la verdad no hay que ocultarla, me la voy a decir. Ya no siento nada, de lo que antes yo sentía, la verdad ya no te quiero, ni me muero por tu amor, ya no soy el mismo, puedes irte con quien quieras, que amores de tu clase no les pido ni un favor. Ya estoy convencido, que tu amor fue falso, si me echas al olvido, para mí es mucho mejor. Tiempos que se fueron, a mí ya se me olvidaron, no te guardo ni rencores, ni enamores, así soy. Ya estoy convencido, que tu amor fue falso, si me echas al olvido, si me echas al olvido, para mí es mucho mejor. Tiempos que se fueron, a mí ya se me olvidaron, no te guardo ni rencores, ni enamores, así soy. ¡Gracias!